Hey, habrá quien te falle, pero yo siempre estoy ahí A de Alfa, B de Bravo, C de Charly, Angelado, Grandstand, JDT, llévame, rejota aquí Keep it cool, manito keep it cool, cualquier mejor artista adiós Keep it cool, manito keep it cool, cualquier mejor artista adiós A de Alfa, B de Bravo, C de Charly, Angelado, Grandstand, JDT, llévame, rejota aquí